¡Punto, punto! 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 ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es el Green Valley? ¿Qué es el balón? ¿Qué es el balón? ¡Gabalos la dito! ¿A dónde los niños? ¡Ayuda! ¡Aquana! ¡Dito la mga bata! ¡Suscríbete! ¿Cuándo la mga bata? ¡Gira! ¡Suscríbete! ¡Nagbangga! ¡Nagbangga! ¡Ana! 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 ¿Ana! ¡Ana! 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 ... ... ... ... ... ... ... ¡Saba! ¡Saba! ¡Ay! ¡Yung mga bata! ¡Diri lang, señor Bos! ¡Walang mag-akit doon sa taas! ¡Walang ano! ¡Walang mag-akit sa taas, ha! ¡Hoy, high school! ¡Hoy, high school! ¡Hoy, high school! ¡Gira, kagira! ¡Nag-tanggbosa na dito! ¡Brad, Brad! ¡Brad, ayo pa! Mga bata ninyo, chik, muli na bilhin dito. ¡Ayok, saka sa taas, ma! ¡Diri lang sa logro!